El molcajete es el mortero tradicional de Mesoamérica y todavía muy utilizado en todas las regiones de México. Se utiliza para triturar o martajar alimentos como granos, especies y vegetales destinados a la preparación de salsas y otros platillos. Para moler los ingredientes se utiliza un cilindro de piedra llamado tejolote, temolote o comúnmente referido como piedra de molcajete. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha dicho que el término molcajete procede de las palabras náhuatl, mojikatli y temolkasi, que significa cajete para la salsa o cajete de piedra para el mole. Sin embargo, el diccionario de la lengua española afirma que procede del vocablo molcasi, que significa escudilla. A pesar del uso extendido de la licuadora eléctrica y otros instrumentos modernos, el molcajete continúa con preferencia para la elaboración de salsas dentro de la cocina popular y tradicional mexicana. Debido a que el sabor y la textura proporcionado por la piedra y técnica de molido es único y muy característico. Buena parte de la piedra para los metates y molcajetes se extrae de las minas localizadas en San Lucas Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Su diseño y uso prácticamente no han variado a lo largo de los siglos.